y juntos elevar nuestra fe para seguir lidiando esta gran batalla que nos ha tocado vivir, esta prueba que tenemos que pasar en victoria y que tenemos que vivirla por causa del Evangelio que Dios ha puesto en nuestro corazón de una forma digna, de una forma honrada, respetando y valorizando toda la palabra que Dios por años te lleva dando para que en este momento de gran prueba, en este momento de tribulación, en este momento de dudas, de temores y de miedo puedas agarrar el estandarte de la fe y pararte firme sobre la roca que es nuestro Cristo de la gloria y estando ahí agarradito con el Señor, vamos a pasar estos vientos difíciles, vamos a pasar estos vientos contrarios, vamos a ver que el desierto tiene sus tiempos de oasis, tiene sus tiempos de bendición, que aunque estemos escalando una montaña muy alta, Dios nos dará la gracia. Usted tiene que aprender, hermano, que Dios nos va capacitando. Yo creo mucho, mucho, pero mucho en la gracia de Dios. Hay cosas que yo he hecho en mi vida, que yo les soy bien sincero, que ni tan siquiera las había pensado cómo hacer o de qué manera o no tenía ningún tipo de experiencia para realizar la labor que Dios me encomendaba, pero había algo seguro en mi corazón y era que Él me había capacitado, que lo que me faltara a mí, Él lo iba a completar. Yo no soy una sorpresa en el camino de Dios, usted no es una sorpresa en el camino de Dios. Somos parte del destino de gloria que tiene la eternidad para todos nosotros. Somos parte de un glorioso rebaño que se levantará en las nubes cuando llegue el momento que Cristo venga a buscar Su iglesia. Somos parte de un cuerpo místico, maravilloso, precioso de Jesucristo sobre la tierra. Tenemos, hermano, en cada rincón de este mundo, en donde quiera que haya vida allí, hay un cristiano, hay alguien que vive la fe, hay alguien que ha pasado experiencias directas con el Señor. El Espíritu Santo descendió desde los cielos. Así dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Cuando vino aquel día maravilloso llamado Pentecostés, ¿se acuerdan? Ya Cristo había ascendido a los cielos y tuvieron que esperar justamente 50 días. Y a los 50 días estaban todos reunidos los discípulos. Estaba también María. Algunos dice sentado, otros de pie. Yo por eso siempre le digo a usted, mire, hermano, pastor, si yo no oro de rodillas, yo no me siento en la presencia de Dios. Pues tremendo, hágalo. Pero hay hermanos que caminando tienen la presencia de Dios. Hay otros que cantando sienten la presencia de Dios. Y yo me imagino que esa reunión allí estaba, en el aposento alto, de esa misma manera. Todos reunidos, orando, clamando. Ya había habido un grupo que se había ido, porque la espera desespera. Y el no saber cuándo uno moverse en la voluntad de Dios nos aleja muchas veces de los milagros, de los propósitos divinos de Dios. Dios, tienes que saber esperar. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza que Dios nos ha dado en esto. Cada día es levantarnos y ver qué va a pasar. Agarrarnos de nuestra fe. Agarrarnos de nuestro Dios. Y creerle a Él, no nos queda de otra. No tiene ni sentido hacer planes, porque es que no sabemos qué va a suceder. Y no te digo esto para que te desanime o entristezca. Te digo porque es una realidad. Simplemente es un tiempo de espera. Es un tiempo donde las cosas se han detenido. Es como si el tiempo se hubiera frisado. Y tenemos que estar en un, lo que le dicen, status quo. Estamos ahí. Y no sabemos si vamos para adelante, si vamos para atrás. Si van a quitar en mayo este tiempo de cuarentena. Si no lo van a quitar. Hoy estaban hablando hasta de junio ya. Y yo digo, bueno, amén. Bueno, veremos a ver lo que Dios va a hacer. Y veremos a ver cuál es el propósito divino de Dios. Porque realmente no sabemos. La realidad es que lo primero, primordial de todo en este mundo es la salud. Podríamos tener el trabajo. Ah, sí, vaya, todo el mundo a su trabajo. Y a los cinco o seis días, contraer una enfermedad más terrible. Que no se controle en todo el país. Que empiece a morir un tubo y siete llaves la gente. Eso es una realidad. Esa es la realidad que se está viviendo. En España. Esa es la realidad que se está viviendo en Italia. La realidad que se está viviendo en Estados Unidos. El descontrol. El no saber esperar el tiempo oportuno o preciso. Hizo que hubiera como una locura. Se desenfrenó la enfermedad. Y está todo el mundo diciendo. Lo dijeron hoy aquí también en Puerto Rico. Que la gran mayoría de las personas no saben bien cómo son los datos. O quiénes realmente están contaminados. Cuántos han muerto. Ahora mismo en Wuhan. Allá en la China tuvieron que añadir creo que 1700, 1800. Y se cree que son muchísimos más. Se cree que hay más de 10.000 personas muertas que no lo han informado. Que no supieron. O que lo escondieron. O que no se sabe. No doy por sentado nada. ¿Verdad? Pero es la realidad. Igualmente pasa en España. Igualmente en Italia. Y es que es un punto donde Dios nos ha llevado. Que no hay manera de que lo podamos controlar nosotros. Quizás llegue una vacuna. Alguien dijo diciembre, enero. Están probando el plasma de personas que se habían contaminado. Poniéndolo en Puerto Rico. Lo empezaron a hacer. Pero yo leí también en el periódico que un artista que se había contaminado. Se había sanado. Y que volví y le di otra vez nuevamente. Y yo dije ahora sí es verdad. En realidad ellos están atentos. Ellos no saben. Porque como es un virus nuevo. Nadie sabe las reacciones verdaderas. Pero con Cristo tú y yo no estamos atiendas. Con Cristo tú y yo sabemos el camino de nuestra fe. Con nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros seguir adelante. Firmes y fieles a su palabra. Todos los que estamos en Cristo, dice la Biblia. Somos una nueva criatura. Porque las cosas viejas ya pasaron. Y Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Tú no eres aquella persona de antes. El miedo, la angustia, la desesperación. Tú no eres un hombre sin fe, una mujer sin fe. Tú tienes vida. Y este es el momento de que esa vida dé fruto. Este es el momento de ver la gloria del Señor. De romper cualquier mentira que el enemigo haya lanzado sobre tu vida. El Señor vino a traernos bendición. El Señor vino a traernos paz. El Señor vino a traernos serenidad y calma. Pero tiene que haber una preparación. Y la preparación tiene que ver mucho con nuestra forma de vida. Y en todas las áreas ocurre. Usted sabe que cuando una madre está embarazada, dentro de ella empieza a crecer el feto. Un mes, dos meses. Y usted empieza a ver que esa madre tiende a lo que le dicen los antojos. Los antojos, me dio con comer guineo o me dio con comer pizza o me dio con comer espagueti. Y usted se va a dar cuenta, si usted analiza y lo va a ver, que la mayoría de esos antojos es simplemente el cuerpo pidiéndole lo que le hacía falta al bebé. Y entonces quizás lo que te gustaba, mantecado y esas cosas, en el embarazo no lo puedes resistir. La razón es porque eso no lo necesita el cuerpo. Así que esos son los procesos. Esa es la manera en que Dios hace las cosas. Nosotros estamos en un momento que estamos viviendo que, entre comillas, parece incertidumbre, temores y miedo, pero hay propósito maravilloso de Dios. Y usted va a ver que se van a cumplir. Usted va a ver que van a ocurrir cosas maravillosas. Los que han creído verán milagros, los que han creído verán la bendición de Dios. Te llegará un dinero que tú no esperas. Vendrá una bendición que tú no sabías que estaba. Surgirá de la mano de alguien algo que cambiará tu vida y te bendecirá. Yo estoy seguro, con toda mi fe lo digo, que cuando terminemos esto saldremos más que bendecir. Que habrá un gran cambio y especialmente en la actitud del pueblo cristiano, en el deseo de buscar a Dios en espíritu y en verdad. No solo en los cultos un viernes o un domingo, sino también en el diario vivir. En el amanecer con Dios, en el acostarse con Dios. El saber que en nuestra vida Dios es primero. Y tenemos que servirle con el alma y con el corazón, con el mayor deseo para bendición. Bueno, quiero bendecir hoy en esta manera especial a toda esa gente linda que nos está viendo a través de las redes sociales. Manténgase en oración, ayúdeme. Hay gente, yo me paso yendo el video, hay gente que se pasa toda la predicación. A fulanito, te saludo, menganito, te saludo, te envío un beso. Oye, pero póngase a escuchar la palabra de Dios. Este no es tiempo de estar saludando, saluda al principio, pero no siga en todo el tiempo. Concéntrese en la palabra que Dios le va a dar, en la dirección que Dios quiere para ti. En el momento de esa palabra, porque Dios te va a dar. Y por eso es que muchas veces después nos deprimimos, nos entristecimos, se nos fue la fe. Porque cuando la palabra sale, el diablo te la quiere robar y tú no te puedes entretener. Tú no puedes oír este video teniendo la televisión al lado, porque te va a entretener, entiende, ve. Esa es la astucia de Satanás, robar, matar y destruir, quitarte la bendición. Quiero saludar nuevamente, como lo hemos hecho todas las noches, a nuestros hermanos latinoamericanos que se ligan con nosotros ahora en un mismo espíritu. Nuestros hermanos americanos de la nación de los Estados Unidos que están ahí pegaditos. Mucha gente linda de todas esas áreas de Estados Unidos que me están escribiendo constantemente, haciéndome saber que están en oración. Muchos de ellos bendecidos, muchos de ellos también pasando quebrantos y pruebas y batallas en algún momento dado. Y tenemos que clamar al Dios de los cielos por eso. También a nuestros hermanos en la República Dominicana, nuestros hermanos aquí en Puerto Rico. En especial yo saludo a mi iglesia, a Cristo la Roca. Yo soy el pastor del concilio fundador, concilio Cristo la Roca. Tenemos iglesia en Caguas, tenemos iglesia en Carolina, tenemos iglesia en Calle Isidra. Y son unas iglesias que tienen un ministerio. Cada iglesia tiene su dirección de parte del cielo. La de nosotros es restaurar, levantar al caído. Hemos sido restaurados. Hemos reconocido a Dios en todo momento. Sabemos que Dios tiene esa capacidad tan grande de amar, que levanta al caído, lo limpia y lo vuelve a sentar en la mesa con los príncipes. Hemos vivido todas esas experiencias. Y yo quiero que usted sepa que la palabra restauración significa, cuando se convierte a su original en español, hallar lo que se había perdido. Los ministerios de restauración tenemos la misión de devolverte a ti el gozo, la alegría, el que llegó sin paz, la paz, el que llegó sin fe, devolverle la fe, la prosperidad que viene de la mano de nuestro Dios, la relación familiar, la relación entre padre e hijo. Esa es la restauración en cada área de nuestra vida. Ese es el concilio cristológico a todos, todos, todos los bendigo en el nombre de Jesús. Hoy es el día número 34. Se está haciendo esto tremendo. Treinta y cuatro noches que llevo yo aquí contigo, compartiéndote cada noche en la iglesia, en tu casa, porque así lo hemos denominado. Compartiéndote una palabra que venga del trono de Dios para bendecir tu vida. Mi anhelo, mi deseo es que salgamos juntos. Usted tiene que oír la voz de Dios y vamos a salir juntos de esta prueba. Pero tienes que mantenerte porque la fe viene por el hoy. Y mire cómo los versos ahora toman una nueva dimensión en tu vida. Antes tú decías eso, la fe viene por la palabra de Dios. Yo no lo decía como los locos, los papagayos. Pero ahora tú entiendes que en medio de esta situación tan difícil, lo que te va a producir fe, que es la palabra de Dios, el escucharla, el hacerla tuya. Por eso es que usted está ahí pegadito, porque como decíamos anoche, usted tiene sed de Dios, anhela de Dios, desea de Dios. Y ha reconocido que solo Dios, como dice el cántico, hace al hombre feliz. A todos los bendigo, espero en el Señor. Recuérdense que se puede comunicar conmigo por las redes sociales. Apóstol Ricky, Apóstol Ricky II y la página del Concilio Cristo de la Roca también. Yo la estoy contestando. Durante el día estoy dando consejería pastoral, personal y privada. No la comparto. Yo no le digo a nadie nombre de nadie. Usted me puede escribir, abrir su corazón. Y yo le aseguro, porque esa es una misión que Dios ha puesto en mi corazón. Yo soy pastor y como pastor, el mayor gozo de un verdadero pastor es cuidar de sus rebaños, amar y bendecir a sus rebaños, velar. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí y llevo 34 noches corridas? Primeramente, por mis rebaños, para que mis ovejas tengan palabras, para que tengan vida. Segundo, por ti, que aunque no eres miembro del Concilio Cristo de la Roca, necesitabas una palabra y una dirección. Y yo sé que lo más seguro tu pastor debe estar hablando y los sacerdotes también dando a través de las redes. Pero este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que Dios nos ha conectado para bendición, sin brega de denominaciones. Ya eso lo hemos dicho. Somos un cuerpo. Mire, este dedo es parte de todo mi cuerpo. Pero este dedo, a diferencia de este de acá, no puede hacer lo mismo. Pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que no pertenezca al cuerpo. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en eso nos gozamos, nos regociamos y bendecimos. Una vez más, damos gracias a todos los servidores públicos y privados que están derramando su vida. Servicio, en amor, entrega. Servicio, especialmente a los que están primero, primero, primero en la línea de batalla. Los doctores, enfermeras, enfermeros, paramédicos. Esa línea que está dentro de los hospitales, que está bregando día y noche con la enfermedad, con la infección. Creyendo fielmente que el Señor lo guarda, lo bendice. Y de ahí en adelante a toda esa cadena de personas. Siempre lo hemos dicho, lo hemos repetido, no tengo que decirlo. A todos esos servidores maravillosos que están haciendo su labor encomiable, que lo están haciendo con un deseo, con un anhelo del alma. Que yo sé que no es solamente un cheque lo que le interesa a ellos, sino el servir. Porque este servicio va mucho más allá. ¿Entienden? Están arriesgando su propia vida, su familia. Algunos de ellos se han separado de su familia para poder ejercer ese ministerio, ¿verdad? De servicio y de bendición a todos los demás. Si usted se está conectando con nosotros ahora, lo bendigo nuevamente en el nombre de Jesús. Y pido al cielo que la palabra que va a salir ahora llegue a su corazón. Bendiga su alma y bendiga su vida. Recuérdese que Dios quiere hablarle. Y quiere hablarle a través de la palabra de Dios. No se olvide que esta vida no se puede vivir por vista. Si te concentras en lo que está pasando en el mundo. Si te pasas todo el día oyendo malas noticias, leyendo el periódico y viendo que las cosas cada vez están peor, tu mente se va a envenenar y todo eso va a llegar a tu corazón. Y no se olvide lo que le voy a decir ahora. De la abundancia del corazón, habla la boca. Por eso es importante que usted tenga su corazón lleno de palabra de Dios, lleno de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Dios de la gloria. Porque lo que va a salir de su boca es palabra viva del Señor. Vamos a hacer una oración bien linda ahora, todos juntos. Usted está ahí con su familia. Agárrese las manitos, si está con su esposa, si está con su novio, si están ahí juntos, si está junto con su abuelito. Y están, ¿verdad? Porque se están cuidando en el distanciamiento social. Y si usted está solo, por favor, no se me entristeca. Yo estoy aquí contigo. Que por eso es que salgo todas las noches. Esta es la número 34. Junto a tu lado, predicándote palabras sin parar cada día, cada día, cada día. Y lo seguiré haciendo. Hasta el día que nos digan, pueden salir. Todo esto ha terminado. Sigan adelante con sus vidas. Yo estaré aquí. Ese es mi compromiso con mi Dios y con usted que me está escuchando. Padre celestial y Dios eterno, venimos delante de tu presencia en este momento. Quiero presentarte, Dios, las redes sociales. En los últimos dos cultos hemos tenido problemas. Y de momento, cuando menos esperamos, se corta la transmisión. Toma control completo de la señal. Que permanezca fiel, firme. Para aquellos que están escuchando, tengan la bendición de poderla oír completa. Y que la palabra llegue directo a sus corazones. Si hubiera alguien que no conoce a Dios, Dios, ponlo ahora en tu agenda. Trae ahora bendición a su vida, cambia su corazón y conviértelo de un corazón de piedra a un corazón de carne. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que estuvieron conmigo anoche, sabes que pasamos un tiempo muy lindo. Me han escrito mucho hoy. Estuvimos hablando del libro Apocalipsis. Y quise sacarte la mente por un momento del coronavirus, de todos estos problemas, de que estás metido en la casa. Y mi idea fue transportarte a esa nueva Jerusalén, a ese momento glorioso donde la iglesia de Cristo será levantada y habrá una serie de acontecimientos que te compartí ayer. Y al final, de manera especial, uno poder ver la eternidad. La eternidad está toda declarada en el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 21 y 22. Y fue hermoso, hermano. Me gocé de que lo hayan recibido. Sé que hay algunas personas que, pastor, no entendí muy bien algunas cosas. Pues está bien, no hay problema. Eso parte a su tiempo y Dios te revelará más. Pero la gran mayoría entendió y lo tomó en su mente y en su corazón. Hoy yo quiero volver acá a la tierra, a este momento que tú y yo estamos viviendo, a esta etapa que tú y yo estamos pasando. Y en mi sentir y en mi corazón siempre ha estado el darte ánimo, el darte fuerza. Usted no me va a ver a mí aquí. Y eso siempre se lo pido a Dios, tumbado, destrozado, no queriendo hacer. Porque yo no estoy aquí por mi fuerza. Yo estoy aquí por mi Dios. Si fuera por mi fuerza, yo también quizás estaría en depresión, en tristeza, en dolor, no sé qué va a pasar. Hay muchas preguntas que le dan vuelta a mi cabeza, qué va a ocurrir. Y si la iglesia, ¿cuándo se va a abrir? ¿Cuándo la vamos a volver a abrir? Nosotros llevamos ya más de un mes sin dar un culto. No podemos reunirnos y si van a abrirles en mayo, será en junio. Y si abren en junio, abrirán que podamos asistir un grupo de personas grandes o no lo permitirán. Nuestras iglesias son iglesias grandes, son iglesias que algunas hay 500 personas, en otras 400 y así sucesivamente, ¿verdad? Y es un poquito difícil, un poquito difícil. Ante esa situación, me puse hoy a meditar y orar y decía, Dios Señor, necesito que me des una palabra que nos ubique en el tiempo, en el momento preciso que estamos viviendo. Y aunque es una palabra que yo he compartido un montón de veces en mi vida y yo lo he oído un montón de veces, me trajo una revelación que yo quiero que tú y yo la hagamos nuestra hoy. Una revelación del tiempo de Dios, el timing que estamos viviendo ahora. Este momento específico donde las cosas han comenzado a dar un giro totalmente diferente con un gran propósito. Usted sabe, yo sé que usted lo sabe, que las pruebas vienen para desarrollar en nosotros diferentes cosas. Esta en específico, yo puedo tener la seguridad que va a añadir a tu vida tres cosas diferentes. ¿Va a añadir fe? Esto va a ser lo primero que Dios va a añadir. Cuando digo añadir es porque yo sé que tú tienes fe, pero lo va a seguir haciendo crecer y crecer. Por eso le digo que al salir de aquí no tendremos la misma fe. Nuestra fe habrá crecido de ver la gloria de Dios y de ver su bendición. Además de la fe, otra cosa que Dios quiere crear en la prueba es valor. Señor, yo me he sorprendido mucho al ver que hay un... Por eso es que la Biblia dice tantas y tantas veces, no temas, no temas, no temas, no... Y yo decía, Dios mío, ¿por qué tú lo repites? Y es que hay mucha gente que ama a Dios, pero que el miedo los arropa. Les arropa su mente, su corazón, los absorbe, los llena de pánico. Yo he tenido que hablar con tres o cuatro hermanos que me han escrito, Pastor, que tuve un sueño y en el sueño yo venía y me cogía algo y me llevaba y yo moría. Y el hermano, reprenda al diablo, reprenda a Satanás. Primero que nada que la profecía, 1 Corintios capítulo 14, viene para exhortar, consolar y edificar. Y segundo, Dios es un Dios de paz, no es un Dios de angustia. Y entonces me escriben, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Hermano, el nivel de estrés que estamos viviendo es sobrenatural. La carga y la preocupación que tiene la gran mayoría de las personas es bien difícil de sobrellevar. Y eso hace que uno tienda a abrir la mente, su subconsciente, y viene el enemigo y te mete pensamientos y te mete dudas. Y aunque tú seas un buen guerrero de fe y luches contra esos pensamientos, alguno que otro se queda. Y cuando te acuestas a dormir en la noche, el diablo aprovecha el miedo que puso sobre ti, la duda que puso sobre ti y trae sueños. Pero le soy bien, bien, bien honesto espiritualmente. No haga caso de esos tipos de sueños, no haga caso de los profetas estos locos que vienen a hablarte. Mire, la voluntad de Dios es bendecirnos, la voluntad de Dios es que acercamos. Que si Él permitió este momento de nuestra vida, claro que sí, por lo que yo le digo. Porque usted tiene que aprender, número uno, fe. Número dos, tiene que aprender el valor. Valor, valentía. No puede seguir dudando, no puede seguir dependiendo de una pastilla para los negros. Usted es un sielo y una sielva de Dios. Pero no es solo eso, porque además de la fe y además del valor, nos está enseñando la tercera cosa, la obediencia a la palabra de Dios. Repito eso, obediencia a la palabra de Dios. Y usted quizás se sorprenda, porque yo enseño esto. Pues porque lo que te traigo, hay una generación nueva dentro de las iglesias que quieren estar con Dios y quieren que estar con el diablo a la misma vez. Son como el Estado Libre Asociado, que estoy allá y estoy de acá. Y a veces soy patriota y a veces soy americano. Tenemos que definirnos, y esto no lo digo yo, esto lo dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Tenemos que definir qué somos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. No estoy hablando de política, quiero que me entiendan bien. Es que estamos dentro de la iglesia, pero el concepto que estamos viviendo dentro de la iglesia muchas veces es contrario a la palabra de Dios. Mucha gente, hermano, miren ustedes, el año pasado yo hice un evento en el Concilio Cristo de la Roca y 22 personas, matrimonio, pareja, los casé porque estaban viviendo sin casarse. Y yo para mí eso fue una de las alegrías más grandes, y lo hacemos cada dos años. Y siempre son 20, 23, 24, yo digo, Dios mío, pero es que eso ha sido la norma. Ahora mismo hay un montón de gente que me está viendo, que está bajo esa condición, viviendo con una persona que nunca se ha casado. Ah, es que no, que yo no, es que no, no, que no quiero. Bueno, usted puede dar todas las excusas del mundo. Y eso no me incumbe a mí, yo no te estoy juzgando, yo te estoy dando la palabra de Dios. Que, mire, que sea yo cortado mi lengua si te juzgo, yo no te estoy juzgando, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia, porque como pastor yo te tengo que enseñar la palabra. Y esta prueba nos está enseñando obediencia a la palabra de Dios. Usted tiene que vivir la vida conforme, y hoy lo vamos a ver. Vamos a desarrollar la idea y vamos a ver cómo empieza esto. Empezamos con el libro de Josué. Yo me voy a quedar en Josué hoy, una lectura bien escuchada, pero muy linda, y hoy con una revelación para tu corazón. Libro de Josué, capítulo 1, el verso 1, capítulo 1, verso 1. Dice así, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nú, servidor de Moisés. Quiero detenerme un momentito antes de seguir con el verso 2, porque esta introducción al libro de Josué con el verso 1 encierra un montón de cosas. Y como yo te dije que yo te quiero ubicar, que nos ubiquemos bien y que entendamos bien, Dios escoge a este hombre Josué de momento, después que el líder más poderoso que había existido en el pueblo de Israel surgió. Moisés se ganó el respeto total del pueblo, el amor, la reverencia, guió al pueblo 40 años por un gran desierto, en medio de grandes pruebas, se levantó y sacó al pueblo de Egipto que llevaba más de 400 años esclavos y los llevó a la libertad. Se enfrentó a un mar rojo sin miedo, sin temor, y todo eso lo vio el pueblo de Dios. Todo eso lo vio el pueblo de Dios. Pero como a todo hombre en esta tierra le llegó su día, y Moisés, conforme se nos está enseñando aquí, Moisés partió. La muerte de Moisés ocurre. Yo quiero que usted sepa que desde la muerte de Moisés hasta este momento que Dios va a hablarle a Josué, pasaron 30 días. Usted lo puede leer en el libro de Deuteronomio, lo puede ver en el último capítulo antes de ir al libro de Josué, lo va a ver, que allí lo dice clarito. Hubo 30 días de luto, de tristeza y de dolor. Pero esos 30 días, llevándolo a nosotros, metiéndonos en este tiempo de coronavirus, de encierro, también tiene que ver con esa misma circunstancia. Moisés al morir, el pueblo se quedó, número uno, lleno de miedo. ¿Y ahora quién nos va a llevar? ¿Y ahora quién nos va a defender? ¿Y el próximo que hable, hablará por boca de Dios, o Dios no lo escuchará? ¿Y ahora si nosotros vamos a cruzar ahora a una tierra grande donde hay terribles y poderosos enemigos, ¿cómo libraremos esa batalla? Así que se encuentra de momento junto la duda, el temor y la inseguridad. Y yo creo que ese es justamente el tiempo que estamos viviendo nosotros. Estamos exactamente en un momento particular donde la duda, el temor y la inseguridad se ha metido en medio de nosotros para crear, para hacer daño, para turbarnos. Y pasaban los días, recuérdense que Moisés muere y pasan 10 días, 15 días, 20, estamos como nosotros, ahora estamos en el día 34, con las mismas dudas. Pero si usted observa la Biblia, usted va a ver que Dios hizo eso muchas veces. ¿Usted no se acuerda cuando Dios levantó a Abraham una mañana en el libro de Génesis capítulo 22 y le dice a Abraham, levántate y dame ahora a tu hijo lo más que tú amas. Y Abraham en obediencia actuó, se llevó a su hijo y unos siervos con él y estuvo tres días caminando. Tres días sin saber realmente a dónde iba a terminar esta situación particular. Y en esos tres días, Dios bregó con el alma, con el corazón de ese hombre, hasta en un momento que su propio hijo Isaac le dice, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está la oveja del sacrificio? Y Abraham sabía que el que iba a morir era su hijo, que ya Dios se lo había ordenado, que ya Dios se lo había pedido. Así que los tres días, ¿por qué no fue instantáneamente? Porque los días que pasan son el momento de preparar nuestro corazón. Estos 34 días que llevamos han sido de preparación de nuestros, ¿qué tres cosas quiere Dios que tú tengas? La fe, valor y obediencia a su palabra. Tres columnas que debes tener en tu vida fortalecidas cada vez más en medio de esta prueba. La fe, el valor y la obediencia a la palabra. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Después que había salido, Dios lo llevaba por un desierto, ¿cuántos años? 40 años, 40 años, ¿por qué 40 años? ¿Por qué no brincaron? Si ellos estaban tan cerca de la tierra prometida, ellos hubieran llegado allí en un mes, no hubiera habido ningún problema. Pero Dios los hizo una ruta terrible, pasar por un desierto, dar mil vueltas, porque ese tiempo de espera es el tiempo que Dios fundamenta nuestra fe, nuestra valentía o valor y la obediencia a la palabra de Dios. Para que podamos realmente recibir en nuestra vida las bendiciones que vienen, porque hermano, las bendiciones más grandes que ha vivido la iglesia de Jesucristo vienen después de esta gran prueba. Vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver avivamiento, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver bendiciones. Usted lo va a ver, pero ¿cómo Dios te va a dar eso si tú no supiste vencer en medio de la prueba? Si usted analiza ahora conmigo el verso 2, ahí empieza una revelación, vuelve y dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, le está hablando a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Nuevamente, él le recarga y le dice, Moisés murió. Mire, ese Moisés murió con que empieza Dios a hablarlo a Josué, tiene una connotación increíble. Dios le estaba diciendo a él, el tiempo de llorar se acabó, el tiempo de estar en duda se acabó, el tiempo de tener miedo y angustiarte y desesperarte se acabó, quiero sacarte porque te voy a llevar a una tierra nueva y si vas a ir a esa tierra nueva te quiero con una nueva fe, te quiero con una valentía ya diferente, no viviendo en la iglesia lleno de miedos y de temores y miedo, angustia y no me atrevo, no me atrevo y no sé, ay, yo no sé qué va a pasar, no puedes vivir así y menos, dice, sin obedecer a mi palabra. Por eso es que él le recalca y le dice, se murió ya, ahora vamos a algo nuevo, estos 30 días que habían pasado después de la muerte son los que ahora llevamos nosotros 34 pero son los que también hemos vivido. Yo lo que quiero hoy es establecerte una ruta porque nosotros vamos a dar un paso ahora importante en nuestra vida y ese paso que vamos a dar es tremendo porque él dice, levántate y pasa este Jordán y necesito que usted me entienda porque bueno, el Jordán es un río, sí, 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 es verdad, el río Jordán estaba desbordado, en ese momento era sumamente difícil y luego también la historia cuenta que Josué golpeó también y pudo pasar por el medio, tremendo, pero hay algo que yo necesito que usted entienda de la palabra Jordán, Jordán, del antiguo testamento, que significa la palabra Jordán es el que desciende o para entenderlo mejor el que se humilla, vamos a ver si alguien entendió, llegamos al momento después de 34 días que nos estamos enfrentando a la tierra de nuestra bendición, pero hay problemas, ¿cuál es el problema? primero hay que cruzar una gran batalla contra la naturaleza, la que tú y yo estamos viviendo ahora y después dice cada bendición de tu vida que vas a ver allá adentro está agarrada por el enemigo, o sea que cada bendición en tu vida la vas a tener que pelear, te acuerdas la noche de Apocalipsis que yo te decía el que venciere este le dará todas las cosas, esta vida hermano yo quisiera decirte que ah muchachos tú llegas a Cristo y ya no va a haber problema, tú llegas a Cristo y las deudas se pagan, tú llegas a Cristo y todos tus matrimonios y tus hijos son santos, pero eso no es cierto hermano, llegamos a Cristo y se nos da una gracia para sobrellevar, pero la Biblia es bien clara cuando dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, es necesario, oiga la palabra necesario, o sea obligatorio, es que lo tienes que pasar, la tribulación la tienes que pasar, la tienes que atravesar para que tú llegues al reino de los cielos y cuando Dios le está diciendo a Josué tú vas a cruzar el Jordán, lo primero que le está enseñando es que si tú quieres bendición en tu vida, humíllate en mi presencia, quita todo orgullo, toda vanidad, todo vacío de ese corazón, quita los ídolos de oro y de orgullo y de vanidad desde tu, quítalo, arráncalo, arráncalo, yo no estoy diciendo, mire si usted es una persona bendecida y Dios la ha bendecido, no hay problema, yo he conocido ricos sumamente humildes y he conocido a pobres sumamente orgullosos, no estoy hablando de la condición social, estoy hablando del corazón, el Jordán que cada uno de nosotros tiene que vivir hoy, tú lo sabes, en qué área de tu vida tú te tienes que humillar, en qué área de tu vida tú tienes que descender para que la duda, el temor, la inseguridad, puedas irse, en qué área de tu vida tú tienes que bajar la cabeza y decir, sí señor, estoy mal en esto y necesito tu ayuda, solo no puedo, no puedo, necesito tu ayuda, habrá alguien que lo pueda decir hoy, que lo pueda también escribir, señor, necesito tu ayuda y para eso me humillo en tu presencia, porque es importante humillarnos, porque fue el primer paso antes de la conquista, cuando Dios le habló a Josué, le dijo, pasa el Jordán, era un mensaje para nosotros, pasa, humíllate, deja atrás las cosas que te hicieron daño y ven conmigo, que estamos en el momento perfecto y tan pronto la actitud de este varón de Dios es correcta y él dice, vamos para adelante, nos vamos a humillar, vamos a descender, vamos a hacer lo que Dios nos pide, comienzan las promesas, porque así es Dios, tan pronto tú decides con tu corazón obedecerle, las promesas empiezan a fluir delante de ti, el Dios de los cielos, ¿se acuerda el que hablamos de Apocalipsis? como un río de agua viva comienza a lavar nuestras vestiduras, a pasar sobre nosotros y la palabra de Dios corre como un río sobre nuestro corazón, por eso que dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, el poder del Espíritu Santo que limpia, que te hace obedecer, que hace que hagas las cosas bien hechas y ahí comienza Dios con su promesa, vamos a la primera, Josué capítulo 1, el verso 3, te lo repito, Josué capítulo 1 verso 3, te dice Dios, yo te he entregado, como se lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, mire como empieza Dios, acuérdense que yo estoy predicando de Josué, pero yo lo quiero transpolar, transpolar, aquí, con nosotros, yo lo quiero traer aquí, a este momento donde estamos viviendo un coronavirus, donde estamos encerrados, donde estamos pasando el Jordán de nuestra vida, y te dice Dios, cuando salgas de aquí, todo, todo lo que pises, y usted dirá, ¿qué es eso de pisar? Simplemente, que vayas hacia Él y tomes tu dominio, y todo lo que tú pises de la planta de tu pie, eso será tuyo, te lo entregué, fíjate que Dios está hablando en pasado, Dios no está hablando, Él no dice, y yo se entregaré, no, Él dijo bien claro, Josué, escúchame, yo te lo entregué, lo que viene a tu vida ahora, bendiciones, milagros, señales, a los pastores que me están escuchando, a los sacerdotes, iglesias bendecidas, poderosas, llenas de la gracia de Dios, de bendición de Dios, Dios suplirá, Dios bendecirá, Dios sanará, se añadirán vidas a la casa de Dios, eso ya Dios no lo dio, pero nosotros tenemos que pisar con la planta de nuestros pies, tenemos que tomar dominio, esa es la primera promesa que te dice Dios esta noche, si tú puedes humillarte, porque es que si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro y clamara y a mí, mire, Dios lo va a escuchar, y ahí viene la bendición, así que la primera cosa que Dios le pide es acción, no te quedes dormido, tienes que estar buscando a Dios, yo espero que usted se esté levantando en la mañana y haciendo oración, leyendo un verso, hay que hacer cosas, ok, yo veo a veces gente poniendo en el Facebook, hoy hice el terreno, hoy pinté la casa, hoy, no ha puesto uno, un solo mensaje que diga, hoy me reuní en oración con mi padre, con mi hermano, con mi hijo y clamamos al Dios de los cielos, hay que empezar a dar luz, hay que empezar a dar luz, los que no hablan tienen que hablar, los mudos de la iglesia se les tiene que soltar la lengua y el que hable mucho, que hable más, predique, de testimonio, diga, que Dios está haciendo algo maravilloso, sigue la promesa y en el verso que sigue, el verso 5, Josué capítulo 1, ahí me quedé, el verso 5, digo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo y aquí viene lo bueno, y no te dejaré ni te desampararé, alaba alma mía Jehová, yo estoy visualizando ese momento, hermano, yo estoy visualizando el momento que ya salgamos, yo estoy, yo he tenido visiones, he tenido hasta sueños del primer culto de nuestra iglesia, de todos esos locos, bellos, preciosos del concilio Cristo de la Roca, alabando, adorando y con una nueva cosecha y gente llegando y recibiendo el poder del Espíritu Santo y recibiendo bautismo del Espíritu Santo, veo a gente bautizándose en las aguas, veo gente dándole el corazón a Cristo, yo no estoy viendo solamente a la gente que yo, no, yo estoy viendo los niños danzando en la iglesia, los jóvenes llenos de la presencia de Dios, estaban muchos jóvenes hermanos, jóvenes cristianos, estoy hablando, bien perdidos y escuchando más a Bad Bunny que las canciones del Señor, yo, pero ¿y dónde te perdiste? porque las canciones que yo he oído de Bad Bunny hasta el día de hoy, ninguna le da la gloria a Dios y cómo es posible que tú joven que estás aquí me escuchando ahora estabas cantando esas canciones y te las sabe, a mí me pusieron una, una y en menos de dos minutos yo le conté como 16 malas palabras y yo dije pero ¿qué es esto? y el trato a la mujer ni te puedo explicar, o sea, como ahí está la peja, que está la gata, que yo la tiro, que la peja la jalo, y yo dije ay Dios mío, ¿qué es esto? y entonces las mujeres lo cantan y ese es el tremendo y yo digo pero Dios mío y Dios mío entiéndame yo no tengo nada contra Bad Bunny yo no sé ni el nombre de él, yo le digo Bad Bunny pero que Dios lo bendiga y que ojalá en este tiempo encuentrele a mi Dios también yo no tengo problemas con eso no me malinterprete lo que no entiendo son esas letras no, pues perdóneme yo seré yo soy de otra época usted me va a tener que disculpar pero yo no entiendo que el amor y el romance haya decaído hasta tal manera que para identificar un amor lo único que se habla es del cuerpo de los senos no quiero decir las palabras que ellos dicen ¿verdad? y de que yo te tiro y yo te jalo y yo te doy que yo no entiendo me perdí pero entonces lo que me preocupa no es que el mundo lo canta me preocupa que tú lo estabas cantando me preocupa que tú lo tienes en tu radio en tu casa tú lo tienes y lo bajaste y el empitrito esas cosas nuevas y lo tienes por tu lado ah pero pastor ah no pastor nada ese es el problema que Dios te estaba llamando hace tiempo y tú lo que tenías era mire y para ir a las reuniones de jóvenes no llegaba no estoy chacho mis estudios yo no puedo y de que te valen los estudios ahora ah de que vale dime realmente estoy diciendo yo que los estudios son malos no pero por qué no le dabas el lugar que Dios tenía en tu vida antes cuando lo llegaste a conocer de verdad por qué dejaste a un lado muchos líderes cansados líderes sin fuerza líderes ahora mismo se supone que todos los pastores líderes de por lo menos de mi concilio usted tiene usted es líder usted tiene que estar llamando esas ovejas usted es pastor de esas ovejitas que le tocó si es el ministerio que se yo de entrada si es el ministerio de seguridad si se supone que el líder esté llamando a esas personas cómo estás está bien mira yo el pastor me comunico con él cualquier cosa que necesiten el pastor está dando compras nos está ayudando nos está dando la bendición está dando hasta ofrenda que lo necesita conseguimos medicamentos ese es un líder pero no me diga que usted es líder y en los 34 días usted no ha cogido el teléfono y ha llamado a una de sus ovejas usted no es líder usted no es líder nada usted no es pastor nada debería quitarse ese título de encima porque el pastor es para cuidar las ovejas no que cuando haya un problema me escondo y me meto en casa hay muchos pastores que no se sabe de nada de ellos oígame con las redes sociales por eso que yo llevo 34 días aquí con ustedes cada día como tú vas a estar el domingo tira un culto en vivo tremendo que lindo poderoso pero y el lunes el martes miércoles jueves el viernes y el sábado que van a hacer las ovejas las deja solas póngase a predicar vamos a predicar vamos a animar a este pueblo hay que darle luz día a día yo me perdonan a lo mejor yo estoy mal si yo estoy mal escríbanmelo pastor usted es el que está mal sabe escríbanmelo pero es que yo siento un celo por mis ovejas yo siento una responsabilidad sobre mis hombros que Dios me va a pedir cuenta a mí que en el momento de oscuridad yo no le di luz a mi iglesia yo no le di luz a los hermanos no le di luz a todas las vidas que me están viendo yo me pararé delante yo tengo mil problemas hermanos y muchas batallas y Dios está bregando conmigo en muchísimas áreas pero cuando decido servir a Dios yo no le doy a Dios el 30 ni el 60 a Dios yo le doy el 100% y aquí estaré y si dura Dios mío que no sea verdad lo que voy a decir pero si dura 100 días esto los 100 días me vas a ver predicando cada noche y estaré contigo y seguiré clamando y si de momento hay uno nada más a uno le predico y si hay 10 mil a mí no me importa la cantidad yo no predico por la cantidad yo predico porque Dios me dijo a mí con claridad lleva la palabra si tú pones ese pueblo a caminar que no se quede rendido dile a ese pueblo que yo estaré con ellos y que no los voy a dejar ni los voy a desamparar que mi mano les bendecirá en medio de la prueba y del quebranto que se humillen que pasen el Jordán que desciendan para yo obrar en sus mentes y en sus corazones para yo sanar sus heridas y empieza Dios tan pronto vinieron las promesas viene la segunda parte ¿cuál es la segunda parte? ¿qué espera Dios de ti ahora? hoy día 34 ¿qué Dios espera de ti? ¿qué nos falta? ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? número 1 te dice en el verso 6 estoy en el libro de Josué capítulo 1 el verso 6 y dice así esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual yo le juré a sus padres que le daría a ellos hay una dirección primera de Dios clara que te dice esfuérzate y sé valiente no me puede estar cayendo ahora en depresiones no me puede estar cayendo que te tiras en el sofá y estás todo el día tirado no me puede estar cayendo en eso tiene que levantarte tiene que animarte tiene que velar el padre de la casa como un roble vamos para adelante y esto va a terminar aunque después te vayas a orar delante de Dios Dios mío tengo miedo pero usted esfuérzese y lo segundo que te dice es que sea valiente te dice tiene que ser valiente déjalo malditos miedos que tienes tanto miedo de todo y si me muero y si me muero pues oígame entiéndame hermanito si nos toca morir nos vamos a morir y eso como dijo el apóstol Pablo si te asusta para mí el morir es ganancia para mí el morir no es prueba para mí el morir es bendición porque porque cuando yo me muera me vuelvo al cielo y hay gente que parece cristiano ay ya yo tengo miedo a Dios carajo usted le tiene miedo a ese momento que va a ser el momento más glorioso más crucial y más bendecido sobre la tierra de verdad que le tiene miedo usted debería estar listo porque si usted tiene miedo a morir yo tengo que decirle algo es que usted no está preparado es que usted tiene que estar listo yo no sé si hoy es mi último día o mañana y si estoy que me coja Dios haciendo su voluntad no lleno de miedo y de pánico la palabra esforzarse te la voy a explicar porque es importante significa agarrar con firmeza mira mira lo que Dios te dijo esfuérzate cuando él dijo esfuérzate agarra con firmeza tenga valentía balón tenga valentía agarre con firmeza la fe recuerda que Dios quiere dar en ti en esta prueba mayor fe mayor valentía y mayor obediencia a su palabra y te dice Dios pues esfuérzate agarra con firmeza con qué propósito por qué tienes que agarrar algo con firmeza la segunda parte de esa misma palabra esfuérzate porque sirve para animar confirmar o sostener mire que lindo alaba mami a Jehová cuando él te dijo esfuérzate él le estaba diciendo agárrate con firmeza para que animes confirme y sostiene la actitud tuya está animando a la familia o estás tú ay Dios mío ay que no puedo ay no sé qué voy a hacer ay Dios mío pues entonces tú no te estás esforzando tú sabes el corito dime que te mando que seas valiente tú sabes el corito pero no lo vive no lo vive esforzarse significa del hebreo al español agarrar con firmeza con el propósito de animar confirmar o sostener para qué tercero para dirigir y prevalecer para qué para dirigir y prevalecer por eso es que Dios le dijo a Josué esfuérzate muchachos que lo que viene es grande va a haber enemigos va a haber tiempo difícil hay 34 días y pueden pasar más y puede haber batallas pero esfuérzate que lo que viene será glorioso maravilloso y poderoso sigue Dios hablando y sigue Dios pidiendo en el verso 7 Josué capítulo 1 el verso 7 y dice así solamente esfuérzate y sé muy valiente oiga le repite lo mismo parece que Josué o no era medio soldito o era que Dios quería enseñarle algo el primer esfuérzate y sé valiente te lo acabo de explicar era para agarrar con firmeza animar confirmar o sostener para dirigir y perseverar hacia la victoria pero ahora en este segundo dice solamente te pido que este esfuerzo y sea muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y te dice oye de la palabra de Dios te dice no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tú seas prosperado en todas las cosas que emprendas en todas las cosas que mire hermanito deje de pensar que es que cuando usted saque los pies de esta casa y vaya por ahí y ya Dios haya dicho y se haya abierto todo todo lo que tú hagas prosperará todo lo que tú hagas prosperará por eso es que el segundo esfuérzate y sé valiente tiene otra connotación de primera intención él le pidió bien claro agarra con firmeza para que puedas animar dirigir y llevar un pueblo a la victoria el segundo que le está diciendo necesito que tengas ese agarre ahora pero para que la palabra de Dios se cumpla te acuerdas el tercer propósito el primero era la fe Dios está probando nuestra fe el segundo era el valor o la valentía que no puede seguir en la cobardía y en los miedos y el tercero te dice vas a obedecer mi palabra por eso es que Dios le dice a Josué Josué mira que te lo mando de nuevo esfuérzate y sé valiente para que la palabra que yo te he dado tú la hagas viva para que andes con firmeza que si la palabra te dice anda por aquí anda por aquí ni a derecha ni a izquierda no podemos seguir inventando evangelio no podemos darle más importancia en los cultos a la música que a la palabra de Dios ahora hay iglesias que ni predican todo es música música oye la música es una bendición la música es tremenda pero la palabra de Dios no puede ser sustituido por nada por nada donde no hay palabra no hay presencia de Dios punto y se acabó no podemos solamente estar todo el tiempo cantando y alabando cantando y alabando y la palabra porque la palabra es la que te va a sostener la palabra es la que te redargulle ese verso que sigue el verso 8 sigue Dios pidiendo cosas y ahora escuche que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley que nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios sino que de día y de noche meditarás en él para que dos cosas guardes y hagas conforme a lo que está escrito allí ¿por qué? porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿qué tú estás hablando por tu boca estos días? ¿cuáles son los consejos que estás dando? ¿qué le estás diciendo tú a tus hijos o qué te estás hablando tú a ti mismo? desastre dolor miedo temor angustia sufrimiento no sé qué voy a hacer hacia dónde voy 34 días no sé qué va a pasar ahora dicen que es más fecha que se va a tardar más ¿qué es lo que yo voy a hacer? la Biblia dice que hable la palabra de Dios que te esfuerces en hablar vida palabras de Dios autoridad y firmeza para que haya en ti fe porque cuando uno habla palabras acuérdense que aquí en la lengua está el poder de la vida o el poder de la muerte si tú envías palabras que destrazan que hacen canto tú vas a enviar muerte por tu boca si tú te pones no puedo más no va a poder más no va a poder más si tú le tienes miedo ay Dios mío ay que se va a meter en mi casa el coronavirus se va a meter porque tú tú le estás dando fe a la acción negativa y la fe actúa para bendición o la fe en las cosas malas para maldición en el verso 9 llegando ya al final vuelve otra vez Dios a darle la promesa y ahora le dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente la tercera vez que se lo dice pero en el verso 9 ahora él vuelve a añadirle algo más si tú te esfuerzas si tú eres valiente entonces dice no tengas miedo ni desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo por donde quiera que tú te metas usted que tiene que salir al supermercado se ve que hay gente que no ha salido ni al supermercado llevan comiéndose el mismo ajó empelotado hace como un mes porque Dios no puedo y te con miedo y no sé qué se va a morir pero del ajó empelotado mija tienes que salir te cuida te protege pero Jehová tu Dios irá contigo donde quiera que tú vayas vaya en confianza la otra noche le dije que fui y se rieron de mí porque me puse la máscara que ve y después me escribieron me dijo pastor usted no estaba mal nada eso que se estaban riendo usted no estaba mal nada porque se supone que cuando usted no quiere contaminar se lo pone de esa manera y cuando es del otro lado es porque usted entonces no quiere ser contaminado y yo dije entonces el que estaba bien era yo ríete ahora no veo el gozo no veo las caritas riéndose pero me tiré y tuve fe y le creí a Dios y sé que Dios va a obrar yo tengo que tener esa fe yo no puedo vivir en la angustia evite salir de la casa lo loco no, 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 no estamos claros oígame pero ya bendito ese pobre hombre no puede comer sigue comiendo ese algo que lleva un mes ya tú colándolo tienes que darle un paso que rompe el miedo rompe el miedo atrévete y cómo tú le vas a predicar después a una enfermera que tuvo que ir día a día a pelear con la enfermedad delante y cómo tú le vas a hablar después de Dios a un policía cuando tú estás lleno de temores y de miedo esfuérzate y sé valiente te dice Dios vas a alcanzar lo que sea y te voy a prosperar porque me glorificaré en ti y para terminar el verso 10 y el 11 dicen y Josué llamó a los oficiales del pueblo y le dijo lo que voy a decir ahora yo lo creo esta vida defiende loco otro día yo le hablé una fecha y en esa fecha en específico Dios permitió que nadie muriera lo que te voy a hablar ahora es una palabra también de tiempo profecía de tiempo dice verso 11 pasen por el medio del campamento y manden al pueblo a decir esto preparen comida porque dentro de tres días ustedes pasarán el Jordán y poseerán la tierra que Jehová vuestro Dios ya les ha dado en posesión oye que que dijo hoy mi amor sábado hoy es sábado o sea que domingo en la noche luna en la noche martes en la noche tenemos que poner el martes en la noche como un marco que va a pasar el martes en la noche no sé yo te doy la palabra que él me acaba de dar y te envío la palabra con fe dice Dios que ese día nosotros cruzaremos que significa eso para ti no sé que significa para mí tampoco lo sé pero Dios me está diciendo con claridad esta noche que en tres días cruzaremos el Jordán y después de cruzar el Jordán entraremos en la tierra que Dios nos había ya prometido entraremos en la tierra que fluye leche y miel toda prueba que ha vivido un pueblo de Dios al final hay una gran recompensa al final vamos a ver la bendición de Dios al final veremos como Dios obrará y arrancará quitará sacará eliminará por completo lo que te está haciendo daño en este momento yo quiero pedirle al Señor por ti quiero quiero que que me entiendas yo sé que a veces hablo un poquito fuerte y mi deseo jamás es herirte hermanito ni ofenderte pero también quisiera poner el celo que te pasa pastor estás deprimido te entiendo te comprendo tienes miedo que va a pasar a lo mejor en tu iglesia no había muchos ingresos y ahora no hay nada no sabemos que vamos a hacer que va a ocurrir como me llamó un hermano ayer y me escribía pastor no tengo que comer tengo una esposa tengo un bebé de un añito año y medio y la iglesia rápido nos movimos hermano Leslie y a mí fueron a Bayamón y le llevaron allá no hubo contacto en ningún momento supimos cómo hacer las cosas entre una compra enorme en Cacidra calle estuvimos repartiendo allá aquí en Carolina también a un hermanito joven bello que yo amo con todo mi corazón que de momento se quedó sin nada un hijo mío y me llamó pastor no te preocupes que ahí estamos esta iglesia está ayudando el concilio Cristo la roca está dando la mano está bendiciendo estamos ayudando y no me tengo miedo hermano y mucha gente me ha escrito si usted está pasando un momento de dificultad si usted está solo tengo a mi hermano Giovanni con la farmacia se llama medic pharmacy y él tiene mire le conseguimos el medicamento buscamos la manera si usted no puede llegar a una ancianita la insulina o algo que usted me lo dice nos movemos yo tengo un equipo que yo no te puedo ni explicar hermano sin arriesgarse porque tenemos que usar la sabiduría con todos los equipos de protección pero sin miedo teníamos una hospitalizada y en un día se le consiguió ropa bata camisa se situa todo lo conseguimos lo entregamos en el hospital y allá afuera se lo llevaron aparte un área específica que no hubo nada había que tocar lo dejamos y nos fuimos esa es la iglesia Cristo la roca eso es lo que yo le enseñé a mi concilio que tenemos que hacer este no es momento y lo vuelvo a decir pastor no te pongas a pedir diezmo ni ofrendas tú actúe en fe a mí Dios me ha bendecido porque mire gente de Estados Unidos estamos enviando ofrendas a la TH que nosotros tenemos una TH pero no voy a decir el número porque es solamente para bendecir si usted no quiere bendecir usted me escribe y le damos dirección amén y así yo sigo ayudando todavía me quedan de la última compra nos quedan cuatro compras más y queda y vamos a seguir porque Dios va a seguir supliendo ese es el Dios que yo le sirvo pero necesito que usted ya se pare firme necesito que usted ya tome la decisión dentro de tres días descenderemos dice Dios pasaremos el Jordán y cuando lo crucemos entraremos en la tierra de nuestra posesión en donde si guardamos la palabra de nuestro Dios en nuestra mente y en nuestro corazón si no estamos perdiendo el tiempo ahora aquí en esta casa está todo el mundo intercediendo está todo el mundo hasta mi hija la puse hay que orar tenemos que interceder mire como hoy no se ha caído y no se va a caer en el nombre de Jesús porque hemos clamado y tenemos que tener un mismo espíritu y con esa fe actuar hermanito hasta que veamos mire usted y yo vamos a pasar al otro lado del lado y nos vamos a agazar y vamos a ver la bendición y todo lo que hagamos todo lo que pise tus pies será tuyo ya Dios te lo dio no te lo va a dar ya Dios te lo dio voy a orar por ti le pido al cielo ahora Padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra que me has concedido gracias por la bendición que tú me das Dios sin merecer de poder predicar tu palabra cada noche reconozco mi humanidad reconozco mis defectos reconozco mis faltas y lo mucho que me falta para alcanzar el reino tuyo Dios pero te suplico con mi alma que me prepares para preparar que me bendiga para bendecir que me enseñes a amar para que otros aprendan a amar y perdonar te doy gracias Dios porque eres un Dios de reconciliación de vida y de poder presento a todo el que en esta hora no te haya recibido y pido con mi corazón que ellos den el paso de fe aceptándote a ti mi Cristo como salvador personal y perdonando todos nuestros pecados a ti te doy la gloria Dios hoy mañana y por siempre gracias mi querido hermano mañana aquí estaré si estoy vivo aquí estaré día número 35 será mañana predicando la palabra de Dios pero acuérdate en tres días cruzaremos el jornal martes en la noche que pasará yo no sé yo estoy diciendo lo que Dios me dijo con la fe de que Dios me habló así que usted reciba algún milagro vendrá de la mano de Dios y el Dios nuestro nos bendecirá a todos los que me escuchan a todos los que han estado conectados conmigo el Dios de paz y de misericordia te acompaña y te bendiga en esta noche que duermas como un lirón y no te olvides no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas y no te olvides y no te olvides